...deben subir en este juego que es muy clásico e intentar agarrar los premios que están arriba del palo encebado y cada premio obviamente es un punto para su equipo además de lo que contenga cada sobre Los chicos están listos, miren, miren como han venido vestiditos Utilizan traje especial para no ensuciar su uniforme de gala Y es que el uniforme es sagrado señor Lavo Uy que le pasó a la máquina Cargo y la máquina bailando en el palo encebado Ha venido Home Fire el día de hoy Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Y tú se llevará los premios Serra voz Uy, es que Lisse me ha pinto allá, venga Vamos a pasar por mi horario, Carlitos No es acá, no es acá, no es acá Máquina, ¿qué pasó? Esa mirada Vamos a lanzar entonces con el palo encebado varios premios Tienen un minuto ¡Los premios! Ah, señor La Voz Arriba Sí, este, tiene grasa La máquina que se está tocando en la cara Tiene grasa, pues Señor La Voz, por cuarta vez ¿Me puede explicar, por favor, cuál es la mecánica? Señor La Voz Por quinta vez ¿Me puede explicar cuál es la temática? Por favor Lo dije hace un momento y nadie me escuchó Las horas deben estar juntas Tienen un minuto Para subir y vamos a decir Cada competencia que va a subir al palo en Ceballo ¿Entendieron, señores y señores? Las bolas deben estar juntas Este, antes de esto Los chicos necesitan saber ¿Qué hay dentro de esos pregos? ¡Para que se motiven! ¡Están jugositos! Así que veamos Delicioso ¿Con qué nos sorprenderá producción ahora? En combate tendremos el juego más icónico por las fiestas de Guayaquil Sí, el palo en Ceballo ¿Será que los combatientes han tenido experiencia jugando este juego? Hoy lo pondremos a prueba Aparte de los premios tradicionales del palo en Ceballo Combate les tiene sorpresas en cada premio ¿Qué podría ser? ¿Será que tienen estrategias para subir? Yo no creo que el equipo se deje ganar por el otro porque los premios están de loco ¿Cuáles son los premios del palo? ¿Por qué no? ¿Cuáles son los premios de loco? ¡Por qué no! ¿Cuáles son los premios, señor Laura? Ah, bueno. Combos de hamburguesas con papas fritas. ¡Qué rico! Papi pollos. ¡Ay, ay, ay! ¡Como la papi pollos! Papi pollos. Ya va, ya va, Lunita. Pases a parques de atracciones, que hay un montón. Para el feriadito. Desayuno sorpresa. Orden de spa. Manicure completo. Corte de cabello. Pero corte de cabello. Para joso, para joso. Exacto. Y entrarán también órdenes para el circo. ¡Ay, qué bonito! Para que tengan placer este feriado y estén equipadísimos. ¡Yo de una! Yo de una. A vos, de una. Si a mí me permiten. No, no lo voy a hacer. Pero sí, señores y señores. Queremos arrancar esto. Así que, por séptima vez, díganos. Entonces, ¿estamos listos para jugar o no? ¿Cuál es la mecánica? ¡Tamá, ay, no, ay, no! ¿Hasta cuándo? La mecánica queda de aquí a dos cuadras. Es el momento de subir. El primero en hacerles del equipo azul. Bueno, usted. Retiramos. Bueno, usted. Bueno, usted. No, mentira. No, mentira. No, mentira. No, mentira. Vamos a arrancar, entonces. Volveremos, volveremos. Ahora sí, vamos a arrancar. Entonces, ¿quién es el partido? Al arranque trabajar. Coge, coge, coge. ¿Por cuánto tiempo? Un minuto. Por octava vez. Ok. ¿Y por qué no viene a mí? Yo no sé. Señor Raúl, pregúntale. A ver. ¿Quién arranca? ¿Quién tiene más experiencia? El primero en subir es... ¡Piqui! ¡Piqui! Tiene un minuto. Así que, ¿van a contar o no van a contar? Sí, sí. Cuidado, cuidado. Dos zapatos, cinco zapatos, como quieran. Como tú quieras, pero trepa hoy. Como en la calle. Trepa hoy. Ahí está, ahí está, ahí está. Deben agarrar solo un sobre, ¿ah? Solo un sobre. Solo pueden agarrar un sobre. No se han sabido, chicos. No se han sabido. A ver. El premio es que están todos juntos. ¡Ay, qué lindo! Esto es un par. La media de pica. Oye, hermano, cuando quieras, loco, ¿ah? A mí. A ver, dale. ¿Está listo, ya? ¡Toma tiempo listo! Vamos, Piqui, vamos. Vamos, Piqui, vamos. Música de palo encebado. ¡Eso! ¡Dépatele, mami! ¡Dépatele, patele, patele! ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Dios mío, hermano! ¡Ahí estamos! ¡Contate! ¡Palo, palo! ¡Sube, Piqui! ¡Sube, Piqui! ¡Sube! ¡Sube, Piqui! ¡Sube! ¡Sube, Piqui! ¡Sube! Sube, piqui, sube Sube, piqui, sube Sube, piqui, sube Ya está cerca, ñaño, ya está cerca Cuatro metros más, llega, ñaño, vaya, eso Un molito Un molito, vamos, vamos, piqui Vamos, piqui, vamos, que se acaba el tiempo, vamos Eso Piqui, vamos, vamos, vamos Uy, daño Esa purguesa es tuya, piqui Cada trepada y cada premio es un punto Ah, según se va a explicar No se trepan Eso se puede No se puede Por supuesto que no Trepa, 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 trepa Vamos, piqui 15 segundos La peloticada tiene la fe en ti, piqui Vamos El siguiente será Ian, que se prepare O sea, está bien Hagan 5 minutos, 5 segundos 2, 1 Ian, usted ya ha trepado esto antes Se picó, se picó Para nada, para nada, para nada, es mi primera vez Turno naranja Ah, ya, pues, vaya, bueno Haga sentir orgulloso Todo el barrio de Aray Póngase esa música valiosísima Porque viene, nada más y nada menos que viene De buen rogaray A decirle, yo soy el cantante de los cantantes Al 1945 Tampantentare No podés Ese tiene maravilha Navigüismo Duro Eso es Campantentare Aguera Aguera O sea, vamos Uy, pero mira, ¿cómo se agarra? Sí, eso Así me quiero agarrar también A mis años A mi motivación Es el fin de mes Que no llevo Pero ya si me está mejor Ya poquito Qué técnica Que estamos viendo Qué precisión ¡Ya está luchando! ¡Qué lindo! ¿Cómo está? Parece esa caricatura que quiere trepar del hoyo y no puede. Pero sigue subiendo. ¡Puede ser los primeros puntos para el equipo de Arana! ¡Se lo puede llevar! ¡Y anda! ¡Va a ser a menos que día! ¡Lo puede estar cerquita! ¡Un piti! ¡Un piti! ¡Un piti! ¡Un piti! ¡Un piti! ¡Todavía puede! ¡Estuvo ahí! ¡Eran 20 segundos! ¡Los recursos! ¡Abochó los recursos! ¡La única energía! ¿Cómo? ¡Gasolina, hermano! ¡Voy a que sí puede! ¡Voy a que sí puede! ¡Dale, Ian! ¡Dale! ¡Tú puedes, Ian! ¡Ese millón de dólares que está esperando! ¡Está arriba esperando! ¡Te vas a ver cómo trepa ahí! ¡Si con los dientes sube! ¡Sí! ¡No! ¡Dale, no! ¡¿Qué ves?! ¡Uh! ¡Ian! ¡Ian! ¿Estuviste ahí? ¡Ian! ¡Yo le tengo fe a Rose! ¡Ay, ay, ay! ¡Trépate, mami! ¡Trépate, trépate! ¡Trépate, trépate! ¡Oh, mi tibate, trépate! ¡No le doy! ¡No le doy! ¡No, no le doy! ¡Eso! ¡Oba! ¡Comieron! ¡Comieron! ¡Ahí! ¡No! ¡No le doy, no le doy! ¡Mi tibate! ¡Ahora sí! ¡Vamos a ver si alguien se puede llevar estos globosos premios! Porque dentro de eso que están viendo Hay sorpresas Por eso le estoy ¿Qué pasó? Por eso le estoy ¿Qué? Por eso le estoy diciendo Que la otra Que tiene que entrepar allá Por favor A la cuenta de 3, 2, 1 2 ¡Dale! ¡Uy! ¡Drépate, Rose! ¡Sí, le ganas, sí, le ganas! ¡Dale, Rose! ¡Dale! ¡Dale, Rose! ¡Dale! ¡Dale, Rose! ¡Dale! ¡Dale, Rose! ¡Dale, Rose! ¡Dale! ¡Dale, Rose! 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 ¡Rose, Rose! ¡Rose, Rose! ¡Rose, Rose! ¡Rose, Rose! ¡Rose, Rose! ¡Rose, Rose! ¡Vamos! ¡Dale, Rose! 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 El Manicur El Manicur, Ross, ¿qué pasó? Oh, yes ¡Uy, corre! ¡Oye, que la verdad está como ahí! ¡Dale, Ross! ¿Qué tenemos que hacer? Espérate, algo tenemos que hacer con esto Las bolas ¿Qué pasó, Carlitos? Me preocupa Primero que llega, arriba ¿Qué aceite le pusieron? No podemos mencionar la marca, pero es una muy buena Déjame tocar Sí, también hay que sentirle el aceite ¿Está? Está, está, está bizcozo ¿Saben quién va a trepar? Esto es una mezcla de... ¿Deja de doler la cosecha? Cosecha 1984 Gracias a la fundación de Guayaquil Que tenemos El aceite del papi pollo A ver, ¿quién es el siguiente? Y esta vez no me decepcionen ¿Qué pasó, Oya? Estoy a frífes La siguiente combatiente Llega desde Quito y va a trepar ¿Quién? Sí, 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 sí ¡Moné! ¡Uy! ¡Moné! ¡Moné, Moné! ¡Moné, Mona! El equipo de la Aráima le pone la fe, mira ¿Será que sí la hace? ¡Sí, se puso! ¡Moné! 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 El héroe está encerrado, está enchubado, está enchubado, está enchubado, está enchubado Como cola, como cola, como cola, como cola, Simo Como cola, como cola, Alyson Puraela,포ro no Fueraera,fimo,buena recienda,Simo Simo,Simo ¡Vamos, vimo! ¡Vamos, vimo! ¡Vamos, vimo! ¡Vamos, vimo! ¡Vamos, vimo! ¡Vamos, vimo! ¡Oye! ¡Vamos con esos trecos de luna! ¡Vamos a bailar, poño bonito! ¡Viva! ¿Por qué, hermanos? No es tan complicado. Son solo nueve metros. Aprenda cómo se sube en calceja. Mira cómo prepara el espacio de la máquina. ¡Aprendan! ¡Alce la mano! ¿Quién se ha subido alguna vez al palo cebado? ¿Alguien se ha subido alguna vez al palo cebado? ¡Qué tipo, hermano! ¡Qué tipo! Todos los centenials googlean qué es el palo cebado. A ver... ¿Le toca la máquina? ¡Le toca la máquina! Pero creo que ese aceite le va acometido a la máquina. ¡No! ¡No, no, no! ¡Vaya, vaya, máquina! ¡Vaya, máquina! ¡La cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cóntate! ¿No es necesario este trampolín? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Se mata de risa! ¡No es necesario puro show! ¡Máquina! ¿Qué siente? ¡Mira cómo siente! ¡Acéntese en eso para que esa máquina sirva! Sonó un poco peor, pero bueno, ahí usted me entendió. ¿Eh? Mira, Taki, yo creo que le están lanzando el posare en el palo cebado. Cada vez se quita más. Cada vez se quita más ropa. Mientras no se quita el show, empezamos todo bien. ¡Máquina! 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 Él se va ahí, estira el brazo. Pero, a ver, ¿qué quieres que te va? Aquí no está la camiseta, aquí no está la camiseta, aquí no está la camiseta. Aquí no está la camiseta, aquí no está la camiseta. Aquí no está la camiseta. ¿De pronto el manicure? ¡El manicure! ¡Vamos, Rafa! ¡Esta técnica! ¡Con los guanetes! ¡Azalándose los deditos! ¡Con los guanetes! ¡Con los guanetes! ¡Vale, vale, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Corre mi gada, corre mi gada! ¡Vale, Rafa! ¡Eso! Oye, pero era tu amada, Rafa, ¿qué pasó? ¡Lo logró! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Pero, hermano, esta gente que lo abra! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Basito! Ya, para ustedes, chicos, para ustedes, coman. ¡Oh, comajoso! Este que aplica lo de Bozo. ¡Oh, y mira también cómo comparten con el equipo Naranja! ¡Me gusta, me gusta! Aquí adentro hay un sobre. ¿No hay? Sí. Aquí hay un sobre. No está el sobre. Rafa, tú no te ganaste pancito. Ojo, que la máquina lo hizo justo en el tiempo necesario, al minuto uno. Este no es justo, yo necesito el sobre. Vanessa, ¿y el sobre? ¡Vamos a producción! Me esforcé tanto, Vanessa. ¡Vamos a un sobre, Vanessa! ¡Agárrala, agárrala, Vanessa! ¿Cuál es la pregunta? ¿Y los sobres que están adentro del pan? ¿Se los comieron también el sobre? ¿Es igual? Ahí está, mira. Clarito son todos los sobres. Estoy buscando a ver si hay un sobre por aquí dentro del pan. Ah, es como la fábrica de chocolate, que hay que comer seguro, y adentro está el papelito. ¡Vamos a hacer, por favor! Mira, ahí están los sobres. ¡Uso! Mira, mira esta cara, mira esta carita, mira. ¡Qué pego sin sobre! Rafa necesita su sobre. ¡Pero que no me sobre! Por favor, mi sobre. ¿Qué pasó, güey? ¡Vane! Esto es una roba para el Rafa. ¡Qué mal, Vane! ¡Vane, por favor! Me corté subiendo ese palo. Lo dice todo hasta atrás. ¡Police, vio, Vane, por favor! ¡Valora, hoy! ¡Vane, Vane, por favor! ¡Vane en un concepto altísimo! Mirad, a ver, pero si hay algo importante, Rafa, que lo diga el señor La Voz. Señor La Voz, espero que diga algo. ¡Él suma un punto para el equipo azul! ¡Vane, vane, 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 vane. Así, así se juega el domingo a las 4 de la tarde, ahí está ya la granja. Ya comporta, te loco, ya es viejo. Muy bien, muy bien, y lo brota, y lo brota, lo brota, bien protagonista. ¿Cómo el monte rey? Es el twerking medio chueco, pero bueno, al menos el twerking. A ver, vamos a ver entonces si Oso puede alcanzarlo a la máquina, a la fuente del maje. ¡No, no, 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 no. ¿Cómo? ¿Cómo? Uno, uno. Ya se iban a bailar. Oye. ¿Cómo, cómo? Es que, ¿sabes qué? El outfit le sirvió. Definitivamente. Increíble. A ver, ¿qué se ganó el Oso? Ven, ven, ven acá, Oso. Y se lleva el grandísimo braño de los papeles higiénicos. ¡Vamos! ¿Qué dices, Oso? ¿Qué dices? ¡Viste posición! ¿La vas a compartir con quién? Ah, para mí, si yo me saqué la madre. A ver, muéstame la cámara, Oso.